La definición de leche que encontramos en el diccionario es la siguiente Sustancia líquida y blanca que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías y que está constituida por caseína, lactosa, sales inorgánicas, glóbulos de grasa suspendidos y otras sustancias, especialmente la que producen las vacas que sirve como alimento y de la cual se obtiene, además, queso, yogur, mantequilla y otros derivados. Como segunda definición consta sustancia líquida y blanca que segregan algunos vegetales como la higuera. Por nuestra parte añadimos la explicación de leches vegetales. Son una perfecta opción para sustituir la leche de vaca. En general son más fáciles de digerir porque no contienen lactosa. Son muy bajas en grasas y son una gran fuente de vitaminas y minerales. No contienen lactosa por lo que son más digestivas y apenas tienen calorías. La leche forma parte de la alimentación humana desde el neolítico. Su consumo habitual ha contribuido notablemente a mejorar la salud de la población, ya que se trata de un producto seguro, de vida relativamente prolongada y asequible. Fuente de calcio, vitaminas y proteínas de elevado valor biológico. Se asocia con una disminución de la mortalidad infantil y de enfermedades como la hipertensión arterial, la anemia o la obesidad. Sus múltiples beneficios hacen que sea recomendable un consumo de entre 2 y 4 raciones de productos lácteos al día, según la Organización Mundial de la Salud. Consumir leches adaptadas a los diferentes requerimientos nutricionales de cada etapa de la vida puede ser una adecuada estrategia para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de cada persona. Se consume a diario en el 95% de los hogares. La leche contiene todos los aminoácidos esenciales, entre ellos la isoleucina, necesaria para la formación de la hemoglobina y para estabilizar y regular los niveles de energía y de glucosa en la sangre. La leucina, que promueve la cicatrización del tejido muscular, la piel y los huesos. Y la lisina, que tiene como función garantizar la absorción adecuada de calcio y al igual que la valina, también presente en la leche, mantener un equilibrio adecuado de nitrógeno en los adultos. Además, la lisina ayuda a la producción de anticuerpos y a la formación del colágeno que constituye el cartílago y el tejido cognitivo. Contiene peptidos bioactivos, ácidos grasos saludables, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Es rica en vitamina A. Contiene vitaminas del complejo B. Suple las carencias de vitamina D. Es un importante aporte de calcio. Contiene fibra. Actúa como prebiótico y suplementada con hierro, ayuda contra la anemia. Como podéis ver, son muchas las cualidades de este alimento. La principal función de la leche es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. Los bebés se nutren exclusivamente de este blanco elemento durante los primeros meses de vida por lo completo que es. Primero leche materna y seguidamente leches adaptadas de acuerdo con su crecimiento. Tiene efectos positivos sobre el estreñimiento para el sistema inmunitario, cardiovascular, digestivo y previene la osteoporosis. Es beneficiosa, en especial por sus efectos de disminución de triglicéridos, tensión arterial y procesos inflamatorios ligados al proceso de aterosclerosis. Al tener vitaminas del complejo B participa en varias rutas metabólicas como la síntesis de hormonas y la obtención de energía a partir de los nutrientes. Son propiedades beneficiosas demostradas científicamente. La leche, según la aplicación comercial que se le vaya a dar, puede pasar por una gran cantidad de procesos, conocidos como procesos de depuración y que son la filtración y la homogeneización. Estos aseguran la calidad sanitaria de la leche. La deodorización se utiliza para quitar los olores que pudieran impregnar la leche durante su obtención. La bactofugación elimina las bacterias mediante centrifugación. Y la clarificación se utiliza para separar sólidos y sedimentos innecesarios presentes en la leche. Una vez que ya se realizó la depuración, la leche puede ser tratada para el consumo humano mediante la aplicación de calor para la eliminación parcial o total de bacterias. De acuerdo con el objetivo requerido, se empleará la termización, la pasteurización, la ultrapasteurización o la esterilización. Con la termización, se reduce o inhibe la actividad enzimática. Con la pasteurización, la leche se calienta a temperaturas determinadas para la eliminación de microorganismos patógenos específicos, principalmente la conocida como Streptococcus termophilus. En la ultrapasteurización, se emplea mayor temperatura que en la pasteurización. Elimina todas las bacterias menos las lácticas. La leche no requiere refrigeración posterior. Con la esterilización, la alta temperatura empleada de 140 grados por 45 segundos, elimina cualquier microorganismo presente en la leche. No se refrigera posteriormente. Esta leche recibe el nombre también de higienizada. El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. Este proceso se dio en especial en Oriente Medio, impulsando la revolución neolítica. El primer animal que se domesticó fue la vaca, a partir del Bosch primigenius, después la cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y finalmente la oveja, entre 9.000 y 8.000 años antes de Cristo. Durante la edad antigua y la edad media, la leche era muy difícil de conservar y por esta razón se consumía fresca o en forma de quesos. Con el tiempo se fueron añadiendo otros productos lácteos como la mantequilla. La revolución industrial en Europa, alrededor de 1830, trajo la posibilidad de transportar la leche fresca desde las zonas rurales a las grandes ciudades gracias a las mejores en los transportes. Actualmente, la leche que más se utiliza en la producción de derivados lácteos es la de vaca. Sin embargo, no es la única que se explota. También están la leche de cabra, oveja y camella, entre otras. El consumo de determinados tipos de leche depende de la región y el tipo de animales disponibles. En las regiones árticas se emplea la leche de ballena. La leche de asna y de yegua son las que contienen menos materia grasa, mientras que la de foca contiene más de un 50%. Esperamos que estos apuntes os hayan interesado. La leche de asna y de zeña.